Con tu emoción, no la evadas, no la justifiques, siéntela. Es que este es el gran problema que nos seguimos topando con las emociones de manera frecuente. Solemos emplear tres maneras que creemos que es la única manera para cual tenemos para trabajar con emociones. Ya sea que la estemos evadiendo, que la estemos justificando, pero lo que está aquí realmente pasando es que no la estamos sintiendo. Al final de cuentas las emociones tienen una función, es una función muy importante, porque es esa energía que tenemos dentro, es ese combustible que nos permite hacer las cosas a los seres humanos. Es esa motivación, es el por qué hacemos las cosas, se podría decir. Entonces, aquí la cuestión es, ¿te estás dedicando a evadir la emoción? ¿Te estás dedicando a justificarla? ¿O la estás reprimiendo? Porque estos son tres elementos que claro que sirven, pero tienen una función. Pero el problema es que de repente la mente con su contenido inconsciente, ya cree que es la única manera en la cual vamos a trabajar con las emociones. Y si le estamos dando ese permiso, lo único que está pasando es que no estamos realmente yendo hacia el origen de la situación, que es aprender a sentir la emoción, es darnos el tiempo de sentirla. Entonces, primer punto que tenemos que retomar con las emociones. Cuando yo tengo una emoción, y yo quiero que esa emoción pase a algo diferente, es decir, estoy sintiendo una emoción que no me está agradando lo que me está haciendo sentir, y quiero experimentar una nueva emoción, tengo que aprender a sentir esa emoción, primero que nada, esa emoción negativa que tengo, y muy entrecomillado es esto, una vez que la estoy sintiendo, que le estoy dando la bienvenida a mí literalmente, de pásale, te voy a sentir, te voy a experimentar, es ahí cuando podemos empezar a meter una nueva emoción. Porque a ver, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que el día de mañana tengo la brillante idea de agarrar y decir, ¿sabes qué? Hoy no pienso barrer el piso, lo voy a trapear directamente, voy a agarrar el mechudo y me voy a poner a trapear. Y a ver qué demonios pasa. Lo que va a pasar, va a ser que voy a dejar simplemente un piso mojado con suciedad. Es decir, el objetivo número uno que yo tenía era dejar el piso reluciente, pero por el contrario estoy dejando un piso mojado y sucio. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros tenemos una emoción que no nos agrada, y queremos a fuerzas meter de lleno la nueva emoción. Es decir, si tú me dices, me siento enojado, perfecto. Siente el enojo, vívelo, experimentalo, tatuátelo, y posteriormente podemos meter una nueva emoción. Es así de fácil. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Claro que nada, hay que dejar de racionalizarlas. Con la emoción no se puede racionalizar. Tú puedes tener argumentos brillantes, sólidos, contundentes. Oye, mente, ¿qué crees? Tengo una serie de argumentos buenísimos para dejar de sentir esta emoción. La mente te va a decir, hey, bien por ti, felicidades. ¿Y sabes por qué te lo va a decir? Porque la mente al final entiende a base de emociones. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que el día de mañana tienes una entrevista de trabajo. Perfecto. Y resulta que en las últimas cinco entrevistas te han dicho que no. No, es decir, tú ya vas completamente con una precondición, con ese miedo a que te vuelvan a decir que no. Entonces, tú agarras y le dices a tu mente, oye, mente, me siento preparado, me siento listo. El discurso está muy bien y por supuesto que te va a favorecer. Porque si de repente tú tomaras la postura de que, ching, pues a ver si era así, ya me contratan, a ver qué va a pasar, es que estoy, pues es que no doy el ancho, etc. Claro que ese discurso puede ser favorable. Pero tenemos que ir más allá cuando hablamos con esa mente inconsciente. Con aquella que está tejiendo nuestra vida. Con aquella que toma las decisiones. Y lo peor de todo es que nos hace creer a nosotros que somos los que mandamos. En fin. Entonces, resulta que llegas a la entrevista y te empiezas a hacer una serie de preguntas al entrevistador. Pero en ese momento la mente tuvo la picardía de hacer que te empieces a sentir nervioso, incómodo, enojado. Un sinfín de emociones. Entonces, si en ese momento tú vas a decir mentalmente, ¡Hombre, yo sí puedo, yo sí puedo, venga, 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 vamos, vamos, sí puedo! Claro que vas a generar algo. Te va a ayudar, por supuesto. Pero, ¿qué crees? Esa emoción se va a comer toda la racionalización. Se la va a devorar a pedazos. Y al final, lo que vas a acabar proyectando es lo que estás sintiendo. Entonces, ¿la racionalización sí nos sirve para muchas cosas? Claro que sí. Hay que racionalizar las cosas. Tienen muchas funciones. Imagínate que nosotros, los seres humanos, no racionalizáramos. Si no racionalizáramos, ¿cómo estaríamos? Si de repente uno ve el mundo y dice, ¡achis, achis! Y no racionalizáramos, diríamos, ¡garay! ¿Dónde vamos a acabar? No vamos a llegar realmente al holocausto. Pero bueno. Entonces, claro que nos sirve racionalizar. Pero tienes que entender que cuando tienes una emoción, por más intensa que pueda llegar a ser esa emoción, tú le puedes poner, reitero, los mejores argumentos. Pero esa emoción se la va a devorar. Por ejemplo, hablamos del tema de la pareja. Esto se suele ver mucho con las parejas. Me lo he encontrado frecuentemente aquí en consulta. Dos parejas tienen una situación. Y de repente tú y es el argumento de una de las partes, y realmente es muy convincente. Es muy certero lo que esa parte está diciendo. Pero cuando llega con la otra persona, y se las plantea, la otra persona le dice, ¡no! Es que no me estás escuchando. Es que no te queda claro lo que yo estoy sintiendo. Fíjate lo que está diciendo, lo que yo estoy sintiendo. Entonces, nosotros podemos, te reitero, tener el mejor discurso. Mira, tú prepara el mejor speech. El más convincente. El que realmente te dé esa confianza, esa plenitud. Pero si tu emoción no te está acompañando, te va a comer, ¿eh? O sea, todo tu discurso se va a comer. Imagínate como cuando de repente ibas a la escuela y resultaba que el perro se comía la tarea. Lo mismo. Es decir, tú hiciste tu reporte, tu informe muy bien hecho. Pero llegó el perro, que es la emoción, y se devoró la tarea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las emociones? Primero que nada entender que la mente, de manera automática, con ese automatismo con el que opera, va a operar por hacer tres cosas. Reprimirlo. La puede negar, o la puede, ya sea negar o justificar, o la puede evadir. Es decir, vamos a hablar de cada una. ¿Cuándo estamos reprimiendo? ¿Qué es la represión realmente? ¿Y cuándo nos va a servir? Primero que nada la represión es contener la emoción. Es decir, esta es la emoción que estoy sintiendo y esta emoción se llama enojo. Pero como en este momento, mi vida, así piensa la mente, fíjate cómo piensa tu mente. Estás en el trabajo y estás con tu jefe y tu jefe te está diciendo una serie de cosas que están diciendo, Dios mío, ¿qué le pasa a este personaje? Lo que me está diciendo es para colgarlo del árbol que está en la esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes esa emoción, aquí tienes el enojo. El enojo está así, no, se está moviendo de un lado para otro, ahí, fájate enojo, venga. Pero tú no lo puedes, tu mente te dice, no vas a expresar el enojo porque te pueden despedir. Y si te despiden, ¿qué crees? No vamos a tener los recursos económicos. De repente voy a tener un problema en casa. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué agarra tu mente? Agarra. Agarra ese enojo y ¿qué crees? Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Entonces, eso no quiere decir que tú ya no te sientas enojado. ¡Claro que sigues enojado! Pero lo que ahora está pasando es que simplemente ese enojo está siendo, está tu mente ocupando esa represión de manera muy inteligente, de manera muy prudente por externarlo de alguna manera. Porque no es el momento para expresarlo. Porque puede dar una repercusión mayor. Entonces, ahí está la represión. Claro que te sirve. En esos casos, claro que funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la represión, lo único que estamos haciendo es reprimir la emoción. Es decir, acuérdate que estabas así súper enojado con lo que estaba diciendo tu jefe, y agarraste la emoción, y la vas bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Pero lo que pasa es que solo la está conteniendo. Es decir, el enojo aquí sigue. Aquí está el enojo. Y lo único que está haciendo la mente es contener la emoción. No está pasando realmente gran cosa. O sea, no creas que tú al reprimir ya acabaste, no sabes que ya voy a pagar la compu, ¿no? Ahora sé que el CPU que tenemos aquí arriba, no. Lo único que está pasando es que has contenido la emoción. Y el hecho de que la contengas, conforme vayan aumentando emociones que vayas reprimiendo, pues va a llegar un punto que ya simplemente vas a llegar al límite. Tienes un vaso con agua y ya excediste la capacidad que el vaso te permite. Entonces, en ese momento, va a venir la famosa explosión emocional. Muy bien. Muy bien. El segundo punto que puede estar haciendo es que la estés negando o que la estés justificando. Es decir, que tú la niegues. Estás enojado, te sientes realmente molesto. Pero te han dicho que si eres hombre, no puedes llorar, por ejemplo. O de repente, como si tú eres una mujer, pero ya estás cansada, que digan esas frases como que no seas nenita y etc. ¿Qué es lo que vas a hacer? La vas a negar. Porque vuelvo a lo mismo. ¿No quieres experimentar una sensación desagradable afuera? Entonces, tú vas a negar esa emoción. O la vas a justificar. Entonces, ¿cómo la puedes negar? O sea, llegas con una cara de molestia, te ves enojado. Y llega tu mamá, por ejemplo, y te pregunta, oye, hijo, ¿qué tienes? Nada. O sea, pero con ese, tu tono de voz, tu mirada, llega tu pareja y te dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. O sea, realmente, tu emoción te está diciendo cómo realmente te encuentras. ¿Cuál es el termómetro emocional? ¿Qué tanto? O sea, porque tú puedes decir mucho con las palabras. Pero las emociones, al final de cuentas, nos acaban por desmentir cualquier cosa. Y ya sea que cuando estamos negando, ahora vamos a justificar, es decir, no, pues es que yo soy así. Yo soy una persona que suele estar triste. Entonces, como suelo estar triste, pues que el mundo se fregue, ¿no? Que desaguante mi tristeza. Realmente este tipo de discursos pueden parecer muy absurdos, pero realmente nos los encontramos en el día a día. Y nos vamos experimentando, ya sea con nosotros mismos o con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos haciendo esta parte ya sea de justificar o de negar? Realmente lo que estamos haciendo es otra manera de represión. ¿Sí? Porque no queremos quedar mal con los demás, probablemente, o porque no queremos ser catalogados de una determinada manera, etc. Y por último, vamos a pasar a la parte de evadirla. ¡Ay, la evasión, la evasión, la evasión, caray! ¿Qué tema es este, eh? Realmente, ¿qué tema tan interesante y a su vez tan notorio en general? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos evadiendo? Yo estoy experimentando una emoción. Llámese la emoción del enojo. Me siento enojado, pero como realmente no me siento capacitado para afrontar esta emoción, pues me voy a meter un rato a las redes sociales. O voy a meterme un rato al streaming que tengo ahí en la computadora. O ver un video. Es decir, lo que le estoy, lo que mi mente me está diciendo es, ¡Ey! Me estás enseñando una emoción la cual no puedo resistir. Me es completamente, no me la puedo pasar por aquí, no me la puedo digerir. Entonces, vamos a buscar una vía de salida. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya no quiero seguir experimentando esta emoción que me estás presentando. Entonces, la emoción, yo te diría que es la manera más, menos efectiva más bien, y más común que generalmente solemos emplear. Porque al final de cuentas, apelando al principio básico de la mente humana de, busquemos ahorrar energía. Y como voy a ahorrar energía, va a ser mucho más complicado que yo agarre una tarde y que me siente y que realmente me cuestione, ¡Oye, ahorita cómo me siento! No, mejor sabes qué va a hacer, eso me va a hacer perder mucha energía. Y como esa energía hay que guardarla porque al rato me quiero dar un baño, o me voy a rasurar, o voy a hacer alguna otra actividad, mejor que crees, vamos a ver la televisión, que eso va a provocar que gastemos menos energía. Porque en la televisión alguien nos va a estar presentando las imágenes, los chistes, los diálogos, entonces así yo puedo ahorrar energía. ¿Pero qué es lo que está pasando cuando estamos evadiendo la emoción? Obviamente, si cuando estamos reprimiéndola, cuando estamos evadiéndola, pues obviamente cuando estamos literalmente alejándonos de esa emoción, pues simplemente lo que estamos provocando es de manera inconsciente mandar un mensaje sumamente equivocado. A nosotros mismos y a nuestra mente. Para nosotros mismos el mensaje es, me siento incapacitado. Hay una situación en la cual me estoy sintiendo incapaz. Y como me siento incapaz voy a buscar algún tipo de recurso externo a mí que me pueda quitar esta sensación que simplemente no me siento lo suficientemente capaz de afrontarla. Entonces, este tema de las evasiones es, simplemente equivale a que a tu mente le estás diciendo te cedo el mando y tú vas a decidir hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, si el día de mañana tú te encuentras en una situación en la cual la misma vida, la misma situación, te está exigiendo que des el siguiente paso, como la mente se encuentra completamente guanga, así, toda gelatinosa, sin una forma clara, pues sencillamente va a buscar estos rumbos que ya le son bastante conocidos. Pero, ¿qué crees? Como nosotros ya nos cansamos de la evasión, en vez de seguir diciendo que no tenemos dinero, pero tenemos dinero para pagar el Netflix, pero no tenemos dinero, por ejemplo, para tomar ese curso que también nos vendría, por ejemplo, ¿no? Para que realmente aprendamos cómo administrar mejor nuestras finanzas. Digo, eso es sólo un ejemplo de cosas que solemos decir o cómo la mente nos está truqueando, cómo la mente nos miente. De hecho, ahí está en nuestro canal de YouTube de Florecer Espiritual, un video muy bonito y muy recomendable que se llama Algunas de las tantas mentiras que te dice tu mente. Te lo recomiendo, ¿verdad? Porque te vas a divertir y sobre todo te vas a dar cuenta cómo la mente te está truqueando todo el tiempo. Pero bueno, aquí ya nos cansamos de estar, sobre todo, evadiendo. Uf, la evasión ahí sí yo te diría que realmente sería la manera más, más bien la manera menos, menos, ¿cómo decirlo? La manera menos asertiva de alejarte de una emoción. Si tú por ahí reprimes, bueno, tiene una función, te lo reitero, probablemente te encuentras en una situación en la cual la repercusión puede ser mayor, por lo tanto, claro que hay que reprimir y es muy válido. Y por lo tanto, también si estás negando, justificando, pues es otra manera de, de alguna manera de estar reprimiendo las emociones. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo vamos a darle un giro a esta situación. Hay que aprender a sentir la emoción. Es decir, lo que le estamos diciendo ya a nuestra mente, o el nuevo mensaje que le vamos a empezar a mandar es, ¿sabes qué? Simplemente es, quiero sentir la emoción, no pasa nada. Entiendo que ahora estoy con mi jefe y que es un momento en el cual no voy a externar la emoción porque hay intereses de por medio. Y claro que voy a cuidar esos intereses. Pero, ¿qué crees? Llegando a la casa, en vez de prender la televisión para evadirme, media hora, voy a agarrar y ni siquiera voy a requerir media hora, que invertiría en ver la televisión. Probablemente con una mente, bueno, esto también depende, te hago la aclaración que es bastante pertinente, que también depende qué tan trabajado no tengas tu mente, será el tiempo que te lleve el cambiar la emoción. Pero el primer paso sería es, a ver, vamos a sentirla. Y para sentirla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punto número uno, ¿cómo se está presentando la emoción? Es decir, me siento con esas ganas de llegar y de literalmente echar el veneno hacia afuera, ¿no? Ahí te va el veneno, familia. Ya llegué con todo mi veneno emocional, así que déjenle reparte un poco de este veneno. Y como voy a ser completamente parejo con todos ustedes, aquí le va la pareja, aquí le va a los hijos, aquí le va a la tía, al tío, en fin. ¿Cómo se está presentando tu emoción? Pregúntatelo. Es decir, realmente me estoy sintiendo muy enojado. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de estallar, de explotar. Tengo ganas de agarrarse y de repente por ahí está un cojín y aventarlo. ¿Qué es lo que me está diciendo mi mente? Es decir, ¿qué me está pasando aquí? Para que sepa cuál va a ser el siguiente paso que estoy a punto de dar. ¿Cómo se está presentando? Después, una vez que ya detecté, si por ejemplo es un dolor de cabeza, siento cierta contractura en el cuello, me duele el estómago, siento unas terribles ganas de golpear algún objeto, tengo ganas de gritar, tengo ganas de reafirmar mi enojo contándole al vecino mis problemas. Es decir, ¿cómo se te está presentando? ¿Qué es la sensación? ¿Qué te está diciendo tu mente que hay que hacer? Punto número dos. La segunda pregunta, esta pregunta es vital. ¿Por qué esta pregunta le empezamos a mandar un mensaje a la mente de decirle, ¿sabes qué? Ya se te acabó. Ya hasta aquí llegamos con esta inconsciencia que ha presentado resultados muy pobres. La pregunta que tienes que hacer es, ok, ya detecté que estoy sintiendo mucho enojo, y este enojo lo estoy viendo reflejado en un terrible dolor de cabeza. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa sensación? Es decir, le voy a asignar cinco minutos, diez minutos, quiero que esta emoción se traslade al día siguiente, que a toda una semana, a todo un mes, a todo un año, a toda una vida. ¿Cuánto tiempo me va a durar esta sensación? ¿Hasta qué punto voy a respetarme a mí mismo? Voy a hacer un acto de amor hacia mí mismo, y decir, hasta aquí llegaste, y aquí te callas, y aquí cambiamos, porque ya no pienso seguir, ya no tengo que reprimirme, porque ya no estoy con el jefe, con el cual puede haber una repercusión. Tampoco voy a aventar mi veneno a la familia, al entorno inmediato. Simplemente me voy a sentar, y te voy a sentir enojo, te voy a sentir tristeza, te voy a sentir desesperanza, resentimiento, no sé, lo que haya, lo que haya que sentir, ¿cuánto tiempo me va a durar esta sensación? Pregunta número tres, oye, ¿cómo la puedo aprovechar? Es decir, ¿te sientes muy enojado? Estás activo, ¿verdad? O sea, en vez de ir a aventar el veneno, ¿por qué no agarras, y por ahí limpias tu habitación? No sé, son ideas. ¿Por qué no haces algo? Es decir, aprovecha la emoción, oye, me siento muy triste, entonces, como estoy medio apático, y no tengo ganas, ¡ah, pues perfecto! ¿Sabes qué? A ver, tristeza, mira, a ver acá, ¿cómo estás? Este, me hago Miguel Ángel, mucho gusto, tristeza. Este, te voy a experimentar, te quiero sentir. Dime qué traes, a ver, cuéntame qué mensajes traes. ¡Ay, es que fíjate que, que cada vez las cosas están más difíciles! ¡Ay, ¿a poco tristeza? Pero cuéntame, ¿qué más me quieres decir? ¡Ay, y fíjate que me volví a pelear con mi pareja! ¡Uy, en serio! ¿Qué más? O sea, escucha tu emoción, te estaba mandando muchos mensajes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando realmente la estás sintiendo, la estás experimentando, te estás incomodando, se siente incómodo, déjame advertirte, que se siente muy incómodo, se siente sumamente incómodo? ¿Pero qué crees? Una vez que hayas sentido la emoción, va a empezar a disminuir, va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a agarrar el vaso con agua, y si al día siguiente se vuelve a presentar el enojo, la tristeza, el resentimiento, la resignación, la pereza, no lo sé, por decir algunas cosas ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Como tú estás constantemente vaciando y llenando el vaso, pues tu mente va a estar así, en un toma y daca, literalmente, es decir, quito, pongo, quito, pongo, quito, pongo. Ahora, tú dirás, oye, perfecto, pero, muy bien, ya escuchó la tristeza, ya me echó todo su chorro de por qué se siente triste, ya me contó que cuando tenía 5 años le pasó esto, y eso, te sigue contando del pasado, ya me habló de que el futuro le preocupa, es que, si se va a acabar el mundo, es que si no, se va a acabar, etc, etc, tú me decías, ¿qué es lo que vas a hacer? Eso es muy sencillo. Como tú ya entendiste que no hay emociones ni positivas, ni negativas, simplemente hay una química cerebral que se destapa con las emociones, ahora lo que tú vas a hacer es que esas emociones negativas, que no las hay, te reitero, no existen, o sea, es un absurdo realmente pensar que hay emociones negativas, la verdad, sería, sería caer en algo que realmente no existe, porque no es así, lo único que nos está diciendo esta emoción, esta sensación que nos es desagradable, que nos incomoda, es, es una llamada para el cambio, sí, o sea, ¿sabes qué? Mira, deja agarro y contesto el teléfono, ¿qué pasó? Tristeza, ¿sí? Hay que cambiar, ¿verdad? Hay que generar cambios, ¿verdad? Porque sí, como voy realmente, vamos así, ¿verdad? En picada, en caída libre, perfecto. Es eso de la emoción, es una llamada, te está llamando tu mente, te está diciendo, buena onda, ya, haz algo diferente. Entonces, aquí la propuesta es muy sencilla, siente tu emoción, date el tiempo de sentirla, no le huyas, no le tengas miedo, no te va a matar, ¿eh? Pero sí te puede enfermar, es el gran problema, a la larga te puede ir enfermando, te puede ir deteriorando, puede afectar tus finanzas, tus relaciones, y sobre todo, ¿sabes qué va a afectar? Tu paz interior, para mí esa no tiene precio, la paz interior que podemos experimentar los seres humanos, no la podemos poner a discusión. Entonces, aprende a sentir tu emoción, listo, oye, que me siento enojado, ok, ¿sabes qué? Mira, enojo, ¿qué crees? Ahorita, viendo la hora, no te voy a atender, así que ¿sabes qué? No me estés fregando, ¿por qué crees? A las 2 de la noche, mira, te contesto el teléfono y cuéntame enojo, ¿sí? ¿correcto? Ok, enojo, a ver, ¿qué más? Cuéntame, cuéntame tú, échale, échale, nos jugamos. Perfecto. Es decir, ¿quién va a tener el mando? ¿Tú lo vas a tener o la mente va a hacer lo que quiera? Porque si la mente hace lo que quiera, te vas a evadir, la vas a negar, la vas a estar justificando, la vas a estar reprimiendo y solo vas a llenar el vaso, el vaso, el vaso, hasta que llegues a un entorno en el cual te sientas con la suficiente confianza para qué crees, veneno, lluvia de veneno emocional, ahí les va, este gente, mi veneno emocional, como si ellos no tuvieran el propio contenido que habría aquí, que arreglar, entonces, es un círculo completamente reactivo esto, siéntela, siéntate con tu emoción y te digo, hey, contéstale el teléfono, contéstale la llamada, es una llamada para el cambio, es una llamada para que hagas algo diferente, así que, en buena onda, es una emoción o son muchas emociones, no pasa nada, siempre se va a tratar de emociones esta vida, te digo, mira, si realmente no quieres sentir emociones, yo que tú, este, no sé cuál sea tu, tu noción en la vida, pero, si eres persona, te tengo una noticia, ¿no? los vas a sentir, en mayor o en menor medida, hay personas que la sienten con mucha intensidad, y otras que la sienten con una menor intensidad, pero, al final de cuentas, todo el mundo la siente, todo el mundo la siente porque somos seres humanos y tenemos emociones que nos llevan a cabo a tomar una determinación, a llevar a cabo una acción, o simplemente a evitar una emoción o más, así que ya sabes, emoción, no te puedo atender ahorita, no es el momento, pero al rato, con todo gusto, te escucho y vamos a platicar, siente tu emoción, conócela, escúchala, y si esas emociones son negativas, ya sabes, es una llamada para el cambio, muchísimas gracias por haberme acompañado, y aquí nos estaremos viendo para seguir agarrando, mira, esta máquina tan maravillosa que tenemos aquí en la cabeza, y de repente solo hay que atornillarla, porque por ahí simplemente hay tuercas que hay que agarrar y mira, para que quede realmente como el maravilloso instrumento que es, te mando un fuerte abrazo y aquí nos veremos en nuestro siguiente video, gracias. y aquí nos vemos en el próximo video, y aquí nos vemos en el próximo video,